¿Se has escuchado los rumores que están por todo el colegio? Sí, más o menos, ¿pero qué sabes? Pues es que están diciendo que ayer encontraron la niña, pero la encontraron en un bote de basura, los de grado octavo. Sí, se había escuchado algo, pero imagínate que los guardias estaban diciendo que vieron las cámaras de seguridad y el que lo había hecho era una mujer sin rostro. ¿Qué? No me digas. Los guardias de seguridad, los que escuchaste... Ay, no, no puede ser. Aunque dicen que eso les pasa a las niñas que llegan tarde, no hacen tareas y se escapan de las clases. Es más que obvio, lo hacen para chantajear a las niñas, y no tenemos que hacer las paredes. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Yo sé, yo sé, pero esto lo hacen para chantajear a las niñas, para que lo puedan atacar. Está aquí, está aquí adentro, amigo. Está aquí adentro. Sí, por eso es que nosotras somos... ¿Qué? ¿Qué? Sin permiso a los profesores. No le tenemos que saber a los profesores. No le tenemos que decirle a Parcy. No le tienen que hacer sus tareas, vamos. ¿A qué lo vamos a decirle a Parcy? ¿Cómo irán? ¡Qué mujer sin rostro rotando el colegio! ¿Mujer? Es en el colegio, estamos en la casa, amigo. ¿Eres tonto o algo así? No, 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 no. Ay, no. Eso está muy emocionado. Creo que no podré dormir esta noche. Yo tampoco. Parcy, cambian el colegio, un colegio virtual donde aprendan inglés, donde griles, japonés, hasta chino mandarín. Ay, guay, guay. Escúchame bien, Rona. La responsabilidad la toman los padres y ellos toman también la decisión. Sí. Yo no puedo. Además, si llega a suceder algo en la escuela, los profesores y el rector tienen que responder la institución. Y además, ¿cómo vas a creer esos cuentos baratos? Estamos en octubre. Ahorita todo el mundo empieza a sustentar los días. Escúchame un momento, cabezón. ¡Óyeme, por favor! ¡Paren ya! Imagínate que le pase algo. ¿Cómo podrías cargar ese cargo de conciencia? Rona, ya te dije. Son rumores, son chismes del colegio. Observen. No hay ninguna noticia de una niña en un container. Mira, actualizamos la fecha. Tampoco. Vamos hacia la fecha del día de ayer. Tampoco. Coloca la palabra ahí. Coloca Bogotá. Vamos a colocar la ciudad. Vamos a colocar la escuela. Y... Ahora sí viene lo chido. No hay nada. No hay ninguna noticia que encontraron el cuerpo de una niña en un container. ¿Qué estás más abajo? ¿Qué tal ese? ¿Niño se vomita en la cara? ¿En la cara de una maestra? ¿Qué es? No, Ronald. Eso no. Sigue bajando. No, así solamente para que se porten bien los niños de las escuelas. A veces utilizan este método para que sean un poco más obedientes. Baja, baja. Ahí. Mira. Eso es un vlog. Por eso tienes que abrirlo. Dice algo de un... Ni siquiera son noticias. Lo que dice, parce, es un vlog. Cualquier persona puede escribir ahí y subir lo que quiera. 1997. ¿Ves? Te lo dije. Se encuentra el cuerpo de un... Lo único en lo que no conocimos... ¡Estamos en 2024! ¡No le dieron! ¡Caracos! No le dieron porque es que me desesperen. Es en la fecha. Pero miren que es la misma historia que están comentando. Pero esto sucedió en la fecha que mencionó Ronner. Y también sucedió en octubre. Mira, Titi. A ver, a ver, al grupo del colegio. Y es hora de ir a la chica para hacer rituales. Y puedes bailar con ella. No, hombre, senador. No vayas a entrar. Eso puede ser peligroso. Ay, Titi. Por favor. Lo miren del grupo. Yo creo que para molestar. Aparte, estamos miles de miles de kilómetros de la escuela, Titi. O sea, por favor. Pero... Esa cosa sale cada año. No, tranquilo. No veo en ninguna parte que diga que fue una persona sin rostro. Solamente encontraron a esta alumna en el container inconsciente. Pero nada más. No estaba muerta. Una mala broma entre amigos. No sé. La golpearon. Se cayó. Tranquilo. Sí, además. No voy a estar tranquilo. A ver. Ronner, respira. Esto fue hace bastante tiempo. Hace más de 30 años aproximadamente. Aparte, existen miles de aplicaciones. Cuando puede la cocina a dos, cuando me lipa, con Nadia Fer, con Kimberley lo hace. Y todo es falso. Totalmente falso. Más falso que mi abuela haciendo motocross. Sí, pero no sabemos si eso es verdadero. Pues, obviamente no va a ser verdadero. Pero, ¿qué tal le pasa algo a los niños? ¿Qué tal cuando yo esté estudiando? Ay, no mames, Ronald. No doy más con esto. No, no más. Ya averiguamos, ya vimos, pero... No voy a volver a la escuela. Nunca más. Lo importante es que está todo bien. Nunca más voy a volver a la escuela. No, no, ni siquiera vas a la escuela. Ah, sí. Verdad que yo nunca fui a la escuela. No me importa que le hagan algo a las niñas. No, pero yo creo que esto es falso. No, no puede ser peligroso. No, no puede ser peligroso. Lo voy a descargar. Ay, ¿qué va a pasar eso? Lo voy a descargar. No, no. Sí, lo voy a descargar, Titi, porque... Ay, para probar. No, no, ya sabes que es que es eso. Para probar, ¿qué sí pasa? Es que mira, mira, para sacar el grupo del colegio, enviaron este link y yo le digo... ¿Y por qué envían tantos stickers con la cara de Yesi 9? ¡Eh! ¡Se están por la casa! No, 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 no. No es del curso de princesa de Lester Urbante. ¿Qué? No, no, no. Lo importante acá es el link. Vean. El link... Puede ser un virus. De la señora que no tenía cara. ¿Qué están hablando? ¿De qué nos ha dado? A mí me encanta el chisme. A mí me llena mucho de emoción el pinche chisme. No les quiero arruinar la infancia. Es que, es que, Tatis, acá enviaron un link que en el colegio Titi dice que encontraron a una señora sin cara y era una mujer que... ¿Cómo se les ocurren esas cosas tan tontas? Que, pues, la señora no creía. ¿Cómo se les ocurriría creer una cosa de esas? Pero no vieron en las temporadas de seguridad. Titi. Mira, les voy a decir algo. Y es que ustedes no pueden creer en algo que no han visto. Así que les voy a ahorrar sus traumas y les voy a ahorrar a sus padres las terapias que les tienen que pagar a los psicólogos por traumas que dicen en octubre. Todo esto lo hacen es para que ustedes se porten bien. A mí me decían que mi profesor se transformaba en vampiros y no aprobaba matemáticas. Y duré un año asustado así. Y le chupaba la sangre a los niños más tontos. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valientes. Sí, y más a las niñas morenitas. Sí. Y chiquitas. Pero ¿saben si qué deben tener muchísimo cuidado? Es no recibirle dulces a extraños porque por ahí dicen que las personas malvadas le ponen veneno. ¿Qué? Sí. Pero si hubiera subiendo y una señora me dio una chocolatina. Con razón, te pareces a un burro, Ronald. Bueno, princesa, le trago la recomendación y no vayas a escarrar nada. Mira, 19 es un tonto. Dile que deje de hablar como si tuviera una papa en la garganta. No, sí, 19. No, 19. ¿Es un incendimiento curso, princesa? ¿Dónde queda tu maldito? Que se armen los pinches chingadasas. ¿Dónde queda tu maldito? ¿Dónde queda tu colegio? ¿Dónde queda tu colegio? Vamos afuera, vamos afuera. Chicos, vengan con la cifra, ¿sí? Ojito, ojito. ¿Qué más? Soy el éxito. Resilio, toma aire, ¿sí? Voy a tu colegio. Y listo. Voy a meter a un colegio en un container. No me digas que lo descarté, chavales. Sí, ya lo descarté. Risa, chavales, te dije que no. Puede ser peligroso. Cállate, qué silencio. Hola. Ya lo mandé. Oh, no. Pero mira que no respondió nada. Tú sí eres bien exagerada. Te dije. Eso puede ser peligroso. No te digo. Ay, yo, yo, yo. Cállate, que me estresas. Que ya le escribió. No me ha contestado. Ahora no tengo que esperar. Ya deja de ser tan canzona, por favor. Chicos, no me respondió la señora esa. ¿Y saben qué es lo peor? Que acá dice, muy claro. No tiene rostro. Y me entro a Link. Y tiene rostro. Aparece su cara. Mira, mira, Titi. Mira, mira. ¿Y ves? Ay, no. Aunque por igual, yo sé que todo esto es falso, chicos. O sea, todavía no me va a responder. Ni nunca más me va a responder. Esto es muy falso, Titi. Muy falso. No, 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 no. Esto no es cierto. Es mentira. Es mentira. ¿Para qué crees eso? Más bien, esperemos un ratito. ¿Te parece? Voy a ser vida. Ay, no. Yo estoy cansada de esperar. Esto es un fake. Puro fake. Esta aplicación, Titi. Sí, ves, yo te dije que esto no iba a pasar nada. ¿Sabes qué? Más bien, voy a dejar de hacer tareas. No, princesa, no puedes dejar de hacer tareas. ¿Y qué tal no sea fake? ¿Qué tal solamente, pues, no te ha mandado ningún mensaje? Ay, Titi, ya, tranquila. Tranquilízate. Estás medio estresada. Mira, respira. Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo. No es real. Ya, esto nadie se lo cree. A ver, sí tiene cara. O sea, los adultos mienten. Mienten y mintieron todos los adultos. Sí, hasta los guardias de seguridad, Titi. O sea, ya, tranquila, arreglájate. Bueno, sí, tienes razón. Entonces, juguemos, ¿no? Bueno, sí, me parece que juguemos. ¿Sí, verdad? Sí. La llevas. ¡Oye, espérate! ¡Ven para acá! ¡Oye, espérate! ¡Suscríbete al canal!